Hola a todos, mi nombre es Juan David Cuartas, yo soy el gerente del IFAM para Colombia y hoy les voy a presentar la Session Van Pasajeros. Acompáñenme. Se caracteriza por tener un diseño bastante moderno en sus líneas y por venir para Colombia con la parrilla del color de la carrocería, con el bumper del color de la carrocería, con exploradoras, con rines de 14 pulgadas y rines de lujo y también con los espejos del color de la carrocería. En su interior, con accesorios que le hacen muy confortable, tiene vidrios delanteros eléctricos, viene aquí con el interruptor para las exploradoras, trae también desempañador trasero y limpiadorizas trasero, la dirección es eléctrica. Y en la parte del interior también vamos a encontrar el radio que es original de fábrica y que viene con una entrada auxiliar para escuchar nuestra música favorita, al igual que con aire acondicionado para hacer mucho más confortable el viaje nuestro y de nuestros pasajeros. Nuestra Session Van Pasajeros viene con bloqueo central que controla las dos puertas delanteras y las dos puertas laterales. Igualmente, el carro viene con una configuración para 7 o para 8 pasajeros, dependiendo de si va a ser servicio público o servicio particular, y con puertas laterales en ambos costados, que obviamente van a permitir que nuestros clientes puedan subir muchísimo más cómodamente al carro. Este carro está pensado en aquellas personas que trabajan en el servicio de transporte escolar, el transporte de tripulaciones y en el transporte de turistas. En la parte posterior podemos ver el excelente espacio que tiene el vehículo para equipaje. Igualmente, este vehículo nos da la posibilidad de retraer el espaldar y mover el asiento hacia adelante para ampliar la capacidad de carro. Esta es nuestra Session Van Pasajeros, seguramente el carro que su negocio necesita. Le invitamos a que la conozca en nuestras vitrinas de venta a nivel nacional, las cuales puede consultar en www.olifancolombia.com. Gracias.